Buenas noticias chicos, la recaudación de fondos para el viaje ha sido un éxito, hemos recaudado más de la mitad del coste total. Entonces, ¿el viaje va a salirnos más barato? Quizás sí, pero dividido entre todos apenas si se notaría la diferencia. Creo que hay mejores opciones. ¿Cómo? Bueno, hay dinero suficiente como para financiarle el viaje a un estudiante de Hardwell que no pueda pagarlo. Sería una manera de agradecerle al instituto que lo haya organizado. Sí, muy bonito. ¿Cuál es la otra opción? Hemos contratado dos aviones pequeños para que nos lleven de Guam hasta Palau. Podemos emplear ese dinero en contratar con una empresa más cara un solo avión en lugar de dos pequeños. La última decisión la tienen los adultos, pero ya que somos el comité organizador, tenemos algo que decir. ¿Qué os parece?